La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la posible renuncia de siete de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que podría darse este 29 de octubre, podría estar impulsada para que se aseguren los haberes de retiro. Si no presentan ahora su renuncia, entonces ya no tendrían los haberes de retiro. Haberes de retiro es todo lo que se llevan los ministros y ministras cuando se retiran de la Corte, que es un montón de dinero, porque la propia reforma constitucional dice que, si presentan ahora su renuncia, se llevan los haberes de retiro, explicó la mandataria. La normativa, establecida en el artículo séptimo transitorio de la reforma, exige que quienes concluyan su cargo sin postularse o sin ser electos en la elección extraordinaria de 2025 no recibirán el haber de retiro, salvo que renuncien antes de la fecha límite. Además, Sheinbaum Pardo reiteró su cuestionamiento a la legalidad de la acción de inconstitucionalidad presentada contra la elección de ministros y jueces en el Poder Judicial, que se basa en amparos presentados por los partidos de la oposición, pues según ella, estos no tienen personalidad jurídica para interponer este tipo de amparos, lo que, en su opinión, invalida el procedimiento.